Amigo televidente y me vine a CNAÚ Alta Verapaz a pedir unas direcciones, pero que cree, se me olvidó el desodorante en Guate y la gente no me quería dar la mano a la hora de despedirme, pero mejor acompáñenme a ver las reacciones, si me huele usted. Hijo, aquello celeste que está ahí es el cementerio. Y una farmacia que no sean las de abajo, es que estas son bien caras, allá arriba. Sí, es que necesito echarme algo en la chilaca, como me huele, nos vemos, nos vemos. No vamos, es que a la c... No sé si hay farmacia aquí a la vuelta, es que necesito comprarme algo para la chilaca, muchas gracias, te miro. Es que necesito echarme algo en la chilaca, como me huele el feo. Allá arriba. Gracias vos. Te miro. Como ahí es la chilaca, necesito echarme algo vos. Ahí, muchas gracias, te miro al rato. Te miro al rato. Gracias. Me dijo una pregunta, aquí donde hay una farmacia. ¿Aquí? Sí. Es que tengo que comprar algo que me huele mal a chilaca. Órale, gracias. Aquí una farmacia, ¿dónde hay? Un poquito más allá. Ahí. Es que... Es que... Es que... Me huele un poco la chilaca, necesito echarme algo. Gracias, oíse. Gracias. Gracias. Ponte una pregunta, aquí donde hay una farmacia. ¿Una farmacia? Sí. Es que necesito echarme algo que como me lleve la chilaca. Gracias vos. Te miro. La mira cada día más cerca de usted.